Música Bueno ya estamos de regreso y tenemos con nosotros a la doctora Silvia Ávila, psicóloga que nos viene a hablar sobre las personas transgénero, bienvenida. Hola Soy, muchas gracias. Que bueno verla de nuevo hace tiempo. Gracias por invitarme. No viene por acá, siempre un placer. Gracias, un placer. Bueno, estamos hablando de este tema que para tantos es tabú, para otros como dije es un estilo de vida, pero queremos entender porque hay mucha confusión y quiero saber y que todos sepamos cuál es la diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual. Mira, esas dos palabras, ¿verdad? Género y sexual. Son dos palabras que significan y abarcan diferentes cosas. Cuando uno habla acerca de una persona que es transexual, eso es más específico al sexo de la persona, a las partes biológicas de esa persona que lo hacen ya sea del sexo femenino o del sexo masculino. Cuando hablamos del género, eso abarca un poco más que solamente la parte biológica. El género abarca la personalidad, el carácter, las costumbres sociales o culturales que pueden que una persona se identifique más con el sexo femenino o con el sexo masculino. Entonces, para que una persona quiera cambiar su género, tiene que ser la combinación de los dos. Exactamente. Tiene que ser la combinación del aspecto físico o el aspecto biológico. Ya cuando algo ya está predeterminado cuando la persona nace, de acuerdo a la composición del cerebro, de los químicos, hay mucha investigación que se ha hecho al respecto. Pero igual, todavía falta mucha investigación. Pero lo que se ha determinado es que es un proceso interno, es un proceso que la motivación viene de adentro. Pero igual, es no solo lo biológico, pero lo psicológico. La personalidad, el carácter, las costumbres, la cultura. ¿Y cómo empieza ese proceso, doctora? Bueno, al principio cuando un niño nace, ya hay cosas que ya están predeterminadas con respecto a su sexualidad. Sin embargo, el niño se va desarrollando y va desarrollando su carácter, su personalidad, su costumbre. La sexualidad, el niño o la niña no va a darse cuenta de su sexualidad hasta un poco antes de la pubertad. Sin embargo, a veces con los niños que se identifican como transgénero, los niños se dan cuenta que algo hay diferente con ellos. Desde muy pequeños. Desde pequeños, sí. ¿Y qué tipo de ayuda como padres le debemos de dar a esos niños? Los niños lo que más necesitan es aceptación, comprensión y entendimiento. Entonces, para los padres que se ve mucho en este momento, que los niños a veces varones quieren jugar con muñecas, con cosas femeninas. Eso es alarmante a veces para los padres. Y yo les digo, no tienen que alarmarse. En primera, el juego que los niños deciden jugar de cierta manera, a veces no tiene que ver con su sexualidad. Entonces, a veces es algo que los padres asocian. Exacto. Con el carrito. Que si juega con muñecas, o va a ser homosexual. O con la niña, ¿no? Que no debe de jugar pelota. Exacto. Y debe de estar solamente bailando ballet. Exacto. Entonces, el juego que los niños hacen es separado de su sexualidad. Entonces, el niño puede estar jugando cualquier cosa, usando su imaginación, tener curiosidad del sexo opuesto y de su mismo género también. Y no significa que sea una de sexualidad u otra. ¿Y qué tipo de terapia se recomienda para una persona que está pasando por ese momento, ¿no? Donde tiene que identificar qué es lo que quiere. Sí, sí. Mira, es muy importante. Y a veces los niños, las personas que están parazando por este proceso, por el estigma de la terapia, ¿no? No se acercan y no buscan ayuda profesional. ¿Por qué? Porque no se trata, el mensaje no es de que hay algo mal con ellos y necesitan terapia, sino al contrario. El mensaje es de que de ser una persona transgénero es bien estresante en esta sociedad. Las personas van a pasar por situaciones bien difíciles. Hay mucha confusión acerca del cuerpo. Hay mucha confusión acerca de la misma sexualidad. Entonces, es importante que haya esa terapia para que esa persona se sienta entendida, para que puedan explorar lo que está pasando adentro, los cambios que están pasando, para que tengan ese apoyo, para que tengan un lugar donde no sean juzgados. ¿Tiene que hacerse el cambio completo para que la persona se sienta que ha cambiado su género o simplemente el tomar las hormonas y sentirse que está viviendo en ese género que ellos han elegido es suficiente? Depende de la persona, pero esa es una buena pregunta porque lo que… Pero todavía se consideran transgénero aunque no se hayan cambiado. Sí, sí, porque transgénero se refiere, abarca todo, el aspecto biológico, psicológico, mental y emocional, ¿verdad? Transgénero. Sin embargo, transexual solo abarca el aspecto biológico, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, así de esa manera. Y es bien importante, como dijime, tu pregunta, que si es necesario pasar por el cambio, por la cirugía. No, no es necesario para que esa persona se considere transgénero. Con respecto a la identidad sexual y la orientación sexual, hay que pensar que es una escala en vez de una categoría. No es de que si eres una cosa o eres otra. No, es una escala. Está un punto acá y un punto acá. Y las personas se pueden identificar en cualquier punto en la escala. Para una persona puede ser suficiente vestirse del sexo opuesto, tomar las hormonas. Y así se sienten cómodos y felices. Y otras personas necesitan hacer todo el cambio. Y hay muchos puntos en medio. O sea, hay infinidad de opciones que las personas tienen que buscar eso por sí mismas. Pero definitivamente el mensaje es aceptación. Aceptación. Y tolerancia. Exacto. Bueno, doctora, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo y vamos a seguir hablando del tema. Porque creo que es un tema que podemos hablar muchas horas de él. Sí, es un tema bien importante, bien importante. Pero nos has ayudado a llegar un poquitico más cerca a esa paz que tenemos que tener con las personas que son diferentes a nosotros. Exacto. Todos tenemos diferentes vidas. Y yo digo, vive y deja vivir. Exactamente. Exactamente. Bueno, amigos, no se muevan porque ya viene Erika Ceballos y Mario Ramírez de Seguros Magnum que nos vienen a hablar sobre este tema. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Gracias!